Fátima Ali tenía un sueño, convertirse en una cocinera de éxito. Por eso batalló hasta convertirse en una de las concursantes más queridas de la última edición del espacio Top Chef de Estados Unidos. Sin embargo, el cáncer se interpuso en su camino de la peor de las formas. Fue en 2017 cuando le diagnosticaron sarcoma de Vin, un tipo de cáncer de huesos que, finalmente, no logró superar. Esta joven de origen pakistaní fallecía hace unos tres meses, pese a que a comienzos de 2018 anunciase que la enfermedad había remitido. En los últimos tiempos la enfermedad había enseñado su peor versión y en otoño declaró que su estado era terminal. Tanto, que los médicos le habían dado un año de vida. Sin embargo, aquel era un diagnóstico demasiado halagüeño y, tres meses después, Fátima perdía la vida. La trágica noticia ha dado la vuelta al mundo y las olas de solidaridad en forma de mensajes en la red no se ha hecho esperar. Ver esta publicación en Instagram me know it's been a gesin si poste dan most may have figured out why. I'm sick and unfortunately I'm getting a sicker. Right now all in either prayers prayers that are simple. It's because a wish is putting a gone too much responsibility on the other that you will somehow find forgiveness in your big heart for when a very must have hurt you. It thank you a million times over for when you have given me joy. I'll try to keep everyone updated the best that you possibly can. Una publicación compartida de Fatima Ali, arroba hfati, el 10 de enero, 2019 a las 6 y 58 de la mañana PST. Estamos profundamente entristecidos al conocer la noticia de que Fatima Ali ha perdido su valiente batalla contra el cáncer. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento. La gente no solo se enamoró de su cocina, sino también de su personalidad y corazón, era el mensaje que publicaba la cuenta oficial de Twitter del popular concurso de cocina. Un triste acontecimiento que también era compartido por su familia a través del perfil personal de Instagram de la cocinera, Chef Fatima Ali. Como se la conoce en la intimidad, después del anuncio de su muerte, las reacciones en redes sociales se han reproducido en bucle, y no solo por parte de ese público al que tanto gustó en el concurso culinario, sino también, por nombres tan conocidos e importantes del mundo de la cocina como Gordon Ramsay. Dios te bendiga cariño y gracias por toda tu inspiración, aseguraba, emocionado, el británico. Ver esta publicación en Instagram Fatima was at home with us, surrounded by her loved ones and beloved cat, Mr. Miau, when she left us in the early hours of the morning. When someone as bright and young and vivacious as our fatty passes, the only metaphor that seems to fit is that of a star, a beacon in the darkness, a light that guides us, on which, to make wishes, from with, to with dreams. For all the comfort and beauty they offer us, stars, too, are impermanent. This morning a great one goes snuffed out. Those are no longer here with us, her spirit will continue to stay with us, that you, too, will listen to her lessons, live your life as she did, to the fullest. Pursue your passion, sp, read love and joy, be kingdom for heaven, be generous, and you, a very more self, from humble street food, to decadent finding enough cook for the people you love. Travel the world and seek out adventure. Help others and don't be afraid to take the road less taken. Fatima will always be a part of us, and in fact, if you look deep enough, you may find your own inner fatty. If you're lucky enough to find her there, trust her, listen to her, because she will chance your life for the better. We've learned a great deal over the course of her illness, not only pragmatic lessons we wish we hadn't needed to learn about her disease and our health system, but about the immense love of which, people are capable, about the power of being true to yourself, about how we can be better if we model ourselves after someone like her. We want to thank everyone from the bottom of our broken hearts. We're eternally grateful for the unedian support, love and generosity shown by people along the way, from random strangers we passed on the street who would tell her how much they admire and respect her, to all her doctors and nurses who did their best, the chefs and hospitality friends who are now part of our extended family, and the big wigs that reach out, to see how they can make her dreams a reality. This has been a truly humbling experience for us all and even in her last chapter as she began to live as Fatima showed us how we should live. Una publicación compartida de Fatima Ali, arroba chefati, el 25 de enero, 2019 a las 7 y 45 de la mañana PST La última publicación de la chef en Instagram es del pasado 10 de enero, y en ella, Fatima explicaba que estaba enferma y que, lamentablemente, estaba empeorando. Ahora mismo solo necesito oraciones, oraciones que sean sencillas. Espero, porque un deseo es poner mucha responsabilidad en alguien, que de alguna forma hayes perdón en tu gran corazón por si alguna vez te hice daño, dijo en su emotivo mensaje, sin dirigirse a alguien en especial. Les agradezco un millón de veces por haberme dado felicidad. Trataré de mantenerlos informados en la mejor forma que me sea posible, fueron sus últimas palabras en la red social. Cabe recordar que Fatima participó en la edición de 2017 del Talent Show de Cocina emitido por la cadena estadounidense Bravo. Su forma de ser conquistó a la audiencia sin reservas y aunque no obtuvo el premio quedó en séptimo lugar. Se hizo con el favor del público bajo la distinción de fan favorite debido a su personalidad abierta y divertida, además de por sus excelentes dotes y preparación entre los fogones. Más información, Alex Lecchio, a Ana Obregón, mamá, ¿me voy a morir?